¡No, no, 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 no! Muchas gracias por venir al programa, esta es la primera vez que ustedes llegan al Perú Eso es así, la primera vez en Perú, primera vez Díganme, ustedes tienen el EO, el EO que está sonando muchísimo Y que acá en Perú yo creo que va a ser una bomba Y la gente, no me extrañaría que en un par de meses esté pidiéndoles más éxitos Ustedes están preparando una serie de éxitos para el Perú Esta es una canción, es la primera de un lanzamiento ¿Cuál es la situación de esta canción y de ustedes como grupo? Bueno, yo y Randy llevan bastante tiempo No me esperaba tanto el apoyo aquí en Perú Es mucho Oye, esta canción se llama Aprovechalo, también la conocen como EO Y es parte, y esta canción es parte de nuestro más reciente álbum que se llama Los Más Sueltos del Reggaetón ¿Qué número de álbum es este? Este es nuestro segundo disco, el primero es Casa de Leones que mucha gente lo conoce también Y el segundo Los Más Sueltos del Reggaetón Bueno chicos, gracias por venir con nosotros Vayan para allá porque el público está esperando que ustedes se luzcan Vayan por favor, Randy Señores, Joel y Randy aquí en el Perú, señores, desde Puerto Rico cantándonos Y ahora Si voy donde ti te saco a bailar, no me digas que no No tengas miedo, sin pensar, yo no atrevo a aprovecharlo No soy un toque, pero con mi cintura 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 No soy un toque, porque con mi cintura Oye, pues bien fácil Aprovechlo Uy ¡Ahí! 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 ¡Uh! ¡Ahí! ¡Uh! Aprovechalo! A la batalla del flow! Aprovechalo! 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 Con ese boom boom vamos a casar toda la competencia bajó la competencia con ese boom boom quiero ver esa resistencia como la dereaters intent Chamber nos primófana es una de las que las que me quiero a llevar La vida que yo quiero seducir no, 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 no No, no, no No, no, no si no va a bailar tu voz un que se dejen feria Si voy es aquí me saco la verdad La próxima, la próxima Mano arriba, mano arriba Aprovechalo No soy un papi Pero no mi cintura No me digas No me digas No me digas No me digas Aprovechalo 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 No me digas 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 Señores, ellos van a estar El domingo 27 En la planada del Grand Tenis en el Sur María, desde las 5 con muchos otros grupos, ya lo saben ¡La Batalla del Flow! ¡Floy, Rami!